Daños en las bancas y en las gradas ubicadas en el Parque de Palmares en Pérez de León tiene muy preocupados a los integrantes de la Asociación de Desarrollo de la localidad. Los dirigentes afirman que algunas personas ingresan al lugar con bicicletas o patinetas destruyendo todo a su paso. El punto es que el parque es un punto de reunión muy fuerte, la comunidad se reúne en las tardes, viene gente de barrios alrededor y esto pone en peligro a los niños que vienen a tratar de andar en bicicleta, a personas de la tercera edad y a la gente en general. Aparte de eso, en las noches se está consumiendo droga y se está consumiendo alcohol. Nosotros ya estamos tramitando ante la Municipalidad la rotulación, a pesar de que ya existe, pero estamos instando a la comunidad que denuncie ante las autoridades competentes la destrucción y el vandalismo que está sufriendo el parque, se están quebrando bancas, se están estropeando las graderías, porque ellos hacen prácticas en instalaciones que no son adecuadas para ellos. Los dirigentes hacen un llamado a la población para que denuncien ese tipo de actos, ya que coinciden en la necesidad de proteger los espacios públicos. Indican que en el parque es un lugar para el disfrute de los niños y las familias, por lo que no van a permitir que lo destruyan. Aquí hay que tener un orden, hay que tener un principio. Este es un parque que se diseñó para que la gente disfrutara en las tardes, en las noches, y fuera un encuentro, no para que tienen que estar esquivándose bicicletas a alta velocidad en las calles internas. La ley de tránsito es muy clara, se multará con 20 mil colones y se comisará la bicicleta o patineta a las personas que andan en la acera, y esto es una acera, es un parque. Y aparte de eso, todo el Código Penal, el Código Civil, habla sobre los daños a las propiedades y de interés público como es este parque. Así que tenemos legislación, tenemos sanciones, que la comunidad denuncie, nos ayuda a nosotros como asociación a que se denuncie ante las autoridades competentes que se está haciendo esto. Queremos que nos escuchen un poquito, porque esto no está empezando, tenemos tiempo, ya nosotros llevamos tantos años de estar en esto, en la asociación, en todo el grupo, y no, pedimos ayuda y pedimos ayuda y aquí no pasamos. Ya he atado a manos, me siento que qué bonito que nos den un apoyo, pero ya lo hacemos y lo hacemos y no vemos nada, no vemos que nos... Tuvimos que llegar a estos medios para ver si nos escuchan. Con este problema que tenemos aquí, porque no es solo la estructura del parque, sino también llega uno aquí con la familia y no puede uno extraerse porque en cualquier momento se lo llevan, sea con las patinetas o sea con las bicicletas. La Asociación de Desarrollo trabajó el año pasado para que la Embajada de los Estados Unidos donara un área para la práctica de patinetas, pero no se concretó el proyecto. Hay muchachos muy decentes, hay muchachos que entienden esta situación, incluso ellos querían organizarse, lamentablemente no se llegó a dar el proyecto. Y precisamente pensábamos para darle a ellos estos espacios. Se perdieron esos recursos que iba la Embajada de Estados Unidos, pero ahora nosotros tenemos que respetar y hacer respetar el parque que ha costado tanto a esta asociación, que no es este parque tan bonito, ¿verdad? No podemos generalizar, hay muchachos que son muy cooperadores, que entienden esto, pero si aquí todo el mundo viene y practica y no pasa nada, no hay presencia policial, nadie les dice nada, pues entonces esto simplemente va a quedar a la libre y es lo que no queremos. Ante este tipo de situaciones, en la Asociación de Desarrollo piden a los vecinos que se unan y a quienes practican estos deportes que lo hagan de una manera sana sin destruir.